y su familia. Hemos hablado de una enfermedad viral que afecta a muchísimas personas. Se calcula que más de la mitad de la población mundial tiene el virus del herpes. Solamente que no todos desarrollan la enfermedad. Hay herpes tipo 1, que es a nivel labial, facial. Hay herpes tipo 2, a nivel genital, y el herpes zona o herpes zóster, que es una secuela de la varicela. Pero el virus está y depende de nuestro sistema inmunológico poderlo combatir a tiempo. Aliméntese bien, haga ejercicio y manténgase bajo de estrés para evitar el herpes, ¿de acuerdo? Señores, en nuestra formación médica lo primero que se nos exige es, primero, no hacer daño. Si uno va a enfrentar una emergencia, tiene que estar seguro que lo que está haciendo no es un error. Es frecuente encontrar errores en emergencia simplemente por la voluntad de ayudar. Pero con la voluntad de ayudar no es suficiente. Prepárese, lea y ayude más bien usted a las personas que están preparadas tratando de salvar una vida. Errores en emergencia, algo que tenemos que evitar. Por último, gracias Yuliño, estuvo con nosotros el ex futbolista Yuliño, contándonos el grave problema que sufrió a raíz de cálculos renales. Señora, yo lo he tenido y sé cómo duele un cólico renal. Si usted tiene estos problemas, no deje de consultar al urólogo. No es suficiente con tomar chancapiedra, agua de papa, erkampuri. No, acuda a un urólogo porque existen métodos ahora que pueden evitar que se dañe su riñón para siempre. ¡Mil gracias! Lindo programa hoy, como siempre, señoras, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. ¡Chao, chao! Hasta luego, que le vaya muy bien. Cuídese. ¡Chao, señor! Gracias. ¡Gracias!